Buenos días a todas y a todos los compañeros de la prensa, de los medios, con su permiso señor secretario de gobierno y a todos los integrantes de esta mesa. Quiero comentarles puntualmente que en esta administración que inició en diciembre del 2022 los conflictos agrarios teníamos un universo de 300, pero a 20 meses de la administración del ingeniero Salomón Jara hemos resuelto 31, el universo que tenemos a la fecha son 269, esos números son alentadores porque vamos a la baja de toda la conflictividad de todo el universo por la tierra, de los problemas de por la tierra que teníamos al inicio de esta administración. La instrucción de nuestro gobernador hacia su servidor, hacia los integrantes de la Junta de conciliación agraria, es que la única vía para resolver los conflictos agrarios es el diálogo, la concertación, más diálogo y todo el tiempo las mesas de pláticas con las partes involucradas. La Junta forma parte de la Secretaría de Gobierno y de la misma manera, las instrucciones del licenciado Jesús Romero es no agotar el diálogo, todo el tiempo hay que procurar por la plática, por las mesas de conciliación porque son las que más resultados nos da. Y tenemos una amarga experiencia porque las sentencias que pronuncian los tribunales agrarios en el Estado, que por cierto tenemos cuatro, por tanto conflicto agrario que existe en nuestro territorio, dicta las sentencias y después no las puede ejecutar, no le puede entregar la tierra al pueblo que ganó. Entonces recurre a la Junta de conciliación agraria y nosotros nos auxiliamos también con la Procuraduría Agraria, la CEDATU, el Registro Agrario Nacional y los delegados de paz para convocar a las partes y poder conciliar esos intereses y que esas sentencias puedan ejecutarse voluntariamente. Recientemente, ¿verdad? Nos pidió el Tribunal Agrario que interviniéramos en Santo Domingo, Tepuxtepec, porque no podía ejecutar una sentencia y se acordarán ustedes que en Tepuxtepec retuvieron a la brigada de ejecución del tribunal por toda una semana y no los querían liberar porque querían entregar la tierra a una agencia que se llama Río Ramal, que pertenece a Tepuxtepec. Intervinimos nosotros y después de múltiples mesas resolvimos el asunto y logramos dividir esa superficie de 25 hectáreas entre unas familias de Río Ramal y la cabecera municipal y asunto resuelto. Ya le dijimos al tribunal que ahora sí puede ir a aterrizar esa sentencia, que ya no va a haber problemas. De la misma manera, San Juan Coatzospan, en La Cañada y San Miguel Huatepec, por 125 hectáreas, se generaba violencia y no podía ejecutar la sentencia. Intervinimos y se compartió esa superficie y ya le informamos al tribunal de Guajuapan que la mesa está servida y que a la hora que ellos pueden ejecutar no va a haber ninguna dificultad. Como ven ustedes, entonces nosotros como Junta de Conciliación Agraria, parte de la Secretaría, nos hemos convertido también en coadyuvantes del gobierno federal en materia agraria, aunque no somos competentes son ellos, pero procuramos que no aflore la violencia. Entonces, estos números son interesantes. Los 31 conflictos que tenemos resueltos, los van a ver ustedes en la pantalla, tenemos a Santa Catarina Losicha con San Francisco Coatlán, elegido de Mitla, con la colonia mojonera en Mitla, Santa Catarina Losicha y San Baltasar Losicha, San Miguel Achiutla con San Pedro Tidá, tenemos también a Santa Catarina Adeques y San Miguel Adeques en Ochitlán, Cerro Mirador, San Juan, Santo Tomás, Texas en Usila, el Cerro Mirador y San Isidro Lagunas también de Usila, Asunción La Chixila con San Francisco y Ovego, un pueblo alejadísimo, el Carrizo y los pequeños propietarios en la costa, San Pedro Atoyac, Santa Cruz Tacache de Mina en Guajuapan, Los Positos y Cerro de la Esperanza en Jamiltepec, San Miguel Reaguí, San Francisco y Ovego, nuevamente Ovego, San Pedro Tepinapa y Asunción La Chixila, la Silvícola Río Blanco, es una finca muy grande en la cañada, verdad, y el rancho de la familia Leiva. Magdalena Tequisitlán, San Pedro Gilotepec, Tonalá y Santo Domingo Tonalá, el ejido, Mariano Matamoros en la costa y la zona federal, ¿por qué la zona federal?, porque los ejidos están invadiendo la zona federal marítima y se está generando un desgarriate en el litoral, Santa María Lotepec y la empresa Telmex, se disputaba una superficie por las antenas, Santiago Amoltepec y Santa Cruz en Sontepec Este, aunque parcialmente, pero es un peso pesado y ya lo metimos en la congeladora. Guadalupe Victoria y Mariano Matamoros en la costa, Santa Cruz Flores Magón y Ocotlán de Juárez también en la costa, Ocotlán de Juárez y el Ocote, los dos ejidos en la costa, Santiago Nacaltepec y la Unión, ahí definimos el tema de la tierra y la construcción de los caminos artesanales, a Yosintepec y el ejido de Miguel Hidalgo en La Cañada, Cerro de la Esperanza y Paso del Giote en Jamiltepec, Cerro de la Esperanza y el margen del río Larena, una cosa curiosa, cada que crece el río Larena, deja los playones y los ejidos se pelean esos playones y no respetan las líneas agrarias. Paso del Giote y la margen del río Arena, aguas abajo, San Juan Coatzospan y Guautepec, lo que decíamos hace un rato, Santo Domingo Tepuccepec y su agencia con río Ramal y la familia de la señora Eulalia Pérez Aguilar. Y coronamos con el número 31 que lo firmamos ayer, 7 de agosto de este año, entre San Sebastián Gilotepec y San Pedro Gilotepec. Uno pertenece, San Sebastián Gilotepec pertenece a Nejapa de Madero y San Pedro Gilotepec pertenece a Magdalena Tequisitlán. Este asunto nos da mucha satisfacción a nosotros, le decía yo al secretario el día de ayer, porque duramos aproximadamente 10 años en las mesas de conciliación y por fin pudimos resolverlo la semana pasada, ¿correcto? Este es un asunto importante porque tenía más de 64 años que esa línea no se podía localizar y no es cualquier línea, son 14 kilómetros de diferencia que tenían estas comunidades, pero que finalmente se pusieron de acuerdo y nosotros como coadyuvantes fuimos a trazar esa línea, lo único que nos faltaría es el amojonamiento y la apertura de la brecha que la vamos a hacer en breve porque el temporal está complicado. Esta línea que tiene casi 14 kilómetros inicia en la cueva del Murciélago, pasando por el llano del Huitzache, Peña de Rumbadero, El Baile, La Palma, La Piedra, El Ocote, Cuache, La Peña, El Muro Viejo, El Regalito, El Arrieral, El Ocotal, El Tesorito, Cascajo Blanco, Llano de Pajarito, El Coatle, Tierra Colorada, Llano Espinal, Ocote Seco, hasta llegar al arroyo la trucha o el cucharal. Así está descrita la línea, ayer firmamos el acuerdo de paz, la gente, ahí se ven las imágenes, la gente está satisfecha con el trabajo que hace esta institución y por supuesto lo que procura la Secretaría de Gobierno que es llevar paz, tranquilidad, convivencia en todo el territorio de Oaxaca. Ustedes se preguntarán, pero hay un paquete de conflictos de peso completo, hay una mesa de inteligencia y su servidor es el secretario técnico de esa mesa y los atendemos puntualmente con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y el resultado, yo digo, es importante porque a partir de que se instaló la mesa en el mes de enero de este año a la fecha no ha habido actos de violencia, salvo algunas escaramuzas, que algunas comunidades, algunos comuneros, algunos comisariados no quieren entender que resolver los problemas por la vía del diálogo es la mejor fórmula y de repente le apuestan a generar hostilidades y hacer cualquier cantidad de disparos de arma de fuego y por eso es que no encontramos el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a apugnar nosotros? Todo el tiempo convocarlos a las mesas de trabajo porque es la única vía y la fórmula para resolver esos problemas y tenemos algunos ya en puerta, tenemos a Piedra de… un segundo, se me perdió. Bueno, tenemos a San Mateo y Etla, tenemos a los Tayata, tenemos a Nopalera, Isimatlán de Lázaro Cárdenas, tenemos de la misma manera, aunque pareciera un reto muy difícil, pero tenemos enrutado a San Pedro el Alto y a Santo Domingo Tejomulco, porque San Pedro el Alto ha cedido las siete mil sesenta y cuatro ya hectáreas, pero Tejomulco no las quiere aceptar, entonces la conciliación va a estar cargada, ¿verdad?, con los señores de Tejomulco para poderlos persuadir y que tomen esa superficie que al cien por ciento le dan para que se pueda resolver en definitiva el asunto. Eso es todo, secretario, eso es todo, compañeros de las prensas. La prensa creo que los resultados hablan por sí solos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Pues ahí está, 31 temas agrarios resueltos, algunos en puerta, y todos se han resuelto por una situación muy clara. Hay un trabajo permanente, pero sobre todo hay voluntad de las partes. Ayer me tocó una mesa y me dijeron es que ahí el desplazamiento se puede resolver, a nosotros nos expulsaron por un conflicto agrario y si el gobierno quiere lo resuelve. No, nosotros hacemos todo lo posible, generamos las condiciones, se les explica social, técnica, legalmente, se extraen los planos, se hacen visitas técnicas. Pero si hay dos o tres en cada comunidad que dicen no y prefieren la confrontación, pues es difícil. Estos 31 es por la gran voluntad y el equipo técnico y político que tiene la Junta de Conciliación Agraria y el respaldo de la Secretaría de Gobierno y, por supuesto, la visión del gobernador Salomón Jara, que este tema para él es prioritario. Pues bueno, ahora vamos a ver.